Olé, olé, mepe Señores, soy de la Lono, de la provincia de Huelva De donde nació el fandango y Paracormo nací En la misma calle el barrio, calle el barrio Igual que Paco Torojo, igual que Pedro Carrasco Y ahí cantamos los tres, nuestros primeros fandangos Un nieto es una alegría Un nieto es una esperanza Un nieto es una alegría Es un regalo del cielo Que te diga todos los días Ay, cuánto te quiero, abuelo Que no se convierta en era Lo que heredé de tu padre Que no se convierta en ñera Que no tengas que decir Y esto de mi padre era Y luego yo lo vendí Señores, soy del alono De la provincia de Huelva De donde nació Orfandango Y Paracormo nací En la misma calle El Barrio Igual que Paco Torojo Igual que Pedro Carrasco Y ahí cantamos los tres Nuestro primero fondango Sí, 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 sí Usted es una sola Gracias.